¿Qué tal señores y señores? Bienvenidos a una partida más del Survival Kao. Recuerden mi editos del Survival lunes, miércoles y viernes en el mismo canal, a la misma hora y con su mismo servidor, Ufgark, el bardo de Azeroth, papá. Pues nada mi gente, el día de hoy con Naga. Ahora sí, usualmente esta semana estuvieron viendo que yo pues no estuve metiendo mucho lo de los... ¿Cómo se dice? No estuve... Ah, esta cosa, ¿qué pasó? Ah, pinche micrófono loco, no quiere ponerse en su lugar, se aleja. Pero bueno, ustedes estuvieron viendo que dejamos que la máquina escoja, pero, 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 el día de hoy vamos a hacer una excepción, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo unas ganas de probar a Illidan. Literal, hubo una partida... Hubo una partida... Donde vio un Illidan. Y yo dije, yo también quiero hacerlo. Un Illidan que era Dios. Un Illidan que era Dios, literalmente. Yo creo que esta cosa se lo mata hasta un boss. Si está bien leveado. Pues nada, quiero ver qué tal nos va. Vamos a escoger a Illidan. Obviamente... Escuchadme, patéticos mortales. Escuchadme, patéticos mortales. Soy vuestro amo, el señor. Illidan reinará. Illidan reinará. Uf, que reinará este mundo. Pues nada, quiero probar justamente eso. Quiero ver qué tal nos va. Vamos a meterle la mejora del aguante de las tropas. El cintito nos vale. Vale. Y pues nada, vamos a ver qué rivales tenemos. En la... La frontera norte, Orkos. Orkos es de Mordor. En la frontera sur, los nato nocturnos. Que estuvieron tocando muchísimo en estas partidas. Y en la frontera este, los enanos. En la frontera oeste. A ver, norte, sur, este, oeste. Vale. En la frontera oeste, los nagas. Obviamente nosotros. Vuestro servidor. Pues nada, la vamos a tener un poquito difícil contra los orcos, Orkita. Así que nada, vamos a intentar ganar el centro. Mejoramos el centro. Le vamos a aguantar un poquito a los orcos. A ver qué cositas tenemos por acá. Viejo, qué buenas fu... No, es que este es nuestro mapa. Esta tiene que ser nuestra partida, bro. Esta tiene que ser nuestra partida. Mira lo que tenemos por acá. Mina de metal. Camino hacia el sur. Y mina de oro, camino hacia el norte. Imagínate, esta tiene que ser nuestra partida. Venga, la vamos a pelear por el centro. Antes que nada. El orco y el enano acaban de capturar edificios. Vamos a mejorar el centro. Vamos a ganar un buen orito del centro. Y luego nuestra siguiente mejora va a ser para el lado del orco. Porque es el que más nos va a presionar. Literal es el que más va a estar presionando. Seguro me acaba de... Efectivamente. Ya lo veía venir el tipo este. Ya lo veía venir. Va a estar difícil, eh. El orco acaba de capturar otro edificio neutral. Vale, por el centro tenemos que sacar recursos. Si no, estamos jodidos. Por el centro tenemos que sacar recursos o estamos muy jodidos. Venga. Reparamos un cachillo esto. 33 segundos. 32. Lo vamos a tener un poco difícil con los nagas. A ver si pueden darle a estos de acá, por favor. A ver si pueden matar. 640. Creo que lo logramos, ¿no? Creo que lo logramos. Igual el nato nocturno ha mejorado el centro. Tiene mejoras de 2 de daño. 752. Vamos a gastar yo creo que un poco de mana. La clave va a ser llegar al mid-game. Logramos subir a tier 2. Empezar a sacar Illidan a lo loco. Illidan, 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 Illidan. No importa lo que pase. Cosa que suba, 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 suba de nivel. No importa lo que pase. 888. No importa si nos la juegan. Vamos, broda. Vamos, brochi. Falta poquito, ¿eh? Falta poquito. Venga. Tier 2, papá. Tier 2 y justito para una sirena. Mi campeón, pobre viene de los brazos. Pam, venga. Pocos a los lobitos que tienen el daño de asedio. Por favor. Los demás como que me la sudo un poco. Pocos a este huevón de acá. Pocos a este huevón de acá. Pocos a este huevón de acá, por favor. ¿Cómo vamos por abajo? Ya mejoraba tier 2. Todavía no, ¿no? Ok. Vale, momento de recuperar nuestros terrenos. Vamos a ir mejorando el daño de las unidades. Recuperemos la mina. Y luego... Yo creo que le voy a mejorar tier 2 aquí abajo. Como que veo que le estoy presionando solamente con unidades tier 1. Con tier 2 yo creo que la voy a hacer más fácil. Así que nada, le vamos a mejorar tier 2 apenas se puede aquí abajo. Y de paso me llevo la mina de oro. Lo cual lo veo genial. La investigación finalizada. El orco está liderando. 4-64 de escoria. O mejor. Mejor, mejor, mejor. Estoy planteando lo mejor. Vale, hay dos tier 2. El orco no ha mejorado nada. Vale, tier 2 también del orco. El enano no ha mejorado nada. El enano no ha mejorado nada. Y no me gusta que no pueda estar conquistando la parte de arriba. Vamos a seguir mejorando un poco el daño. A ver si con eso la logramos dominar un poco. Antes de que se cumpla el minuto. Porque al minuto va a dar el oro. 50 de orito. Y el medio también. Venga. Vamos, vamos, vamos. Matarlo. 43, 44. 15 segundos. 15 segundos, viejo. 15 segundos. 15 segundos. ¿Me está capturando? Mierda. Bueno, ya. Ni modo. Se jodió el plan. 15 segundos, bro. 15 segundos. 5 segundos. No. Venga, son unos debiluchos. Son unos debiluchos. Son unos debiluchos estos tipos. 2 y 1. Y no pueden ganarle, viejo, a los orcos. Y están perdiendo, viejo. Están perdiendo los chavales. Los chambones. Por el medio por lo menos le estamos ganando. Por el medio tenemos presencia. Vamos, vamos, vámonos. Ahora sí la recuperamos, bro. Ahora sí la recuperamos. Ahora sí la recuperamos. Venga, venga. Pelead, pelead con la mina. Pelead con la mina. Cerca de la mina. Ok, abajo tenemos que recuperar igual. Vamos a meter una mejora de esto. Solamente. Para tener el oro pasivo. Yo creo que sí, ¿no? Me preocupa un poco. Que no podamos defendernos abajo. Pa, 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 pa. 2, 1, 0. Le metemos la mejora. Le metemos la mejora. Y aquí me conviene que avancemos súper, súper, súper leto. Porque la mina de oro es lo que más me importa. Este tipo tiene esta cosa que creo que le da poquito. O sea, literalmente bien poquito de... 25 de oro y no sé qué... Buffo. Bueno, buffo... Bueno, un... Nerfellito, ¿no? Marca de la maldición, creo que es. Esto está por lo menos que la maldición reduce el daño. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Mientras no avancemos de golpe, a mí me sirve. Ok, momento de osar. Momento de osar, platica. Estamos 1500. Acá abajo ya le voy a dominar. Así que no hay mucho problema. 1500 para poder... Subir de tier y luego sacamos héroe del centro. Yidan. Yidan tiene que le vea. Nuestra prioridad es que Yidan le vea. Incluso me podría dar el lujo de quedarme en tier 2. Venga. Me podría dar el lujo de quedarme en tier 2. Y subir a lo loco. Menos 10% de compra. Desde carga de compra. Rol luchador, poder de héroe. Venga, gente. La ganamos esta partida también. Ok, recuperamos la mina de metal por abajo. Por arriba hay que tener mucho cuidado. Yo creo que no importa si me envía al centro el orco ese el Samuro. Yo creo que mientras le metamos... Yidan yo creo que se lo gana. Yo creo que le gana el Yidan tranquilamente. Vale, por arriba vamos bien. Por el medio. 911. Apenas podamos sacamos al héroe. 38. 9, 96. Vamos, vámonos. Venga. 10. Mejoras. Regeneración de mana. Puede ser. Regeneración de vida. Empieza de movimiento y ataque. Venga. Regeneración de vida. Vamos a colocar regeneración de vida. Que las tropas... puedan resistir. Ok. El enano pierdo su base. El orco igual. Y el natronoturno igual. Vale. Y de malevear viene ahí. Rayo de disrupción. No. Vamos a mejorar para que tanqueen las tropas. Literal. Vale. Samuro. Es lo que nos preveíamos. Pero ya con un Yidan nivel... Bueno, tampoco tiene tanto nivel. Pero... Creo que se lo gana el Samuro. Tranquilamente. La cosa es que se vaya para el medio. Vente para el medio. Vente para el medio. Vente para el medio. Vente para el medio. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos mejorando la armadura. Como vamos por abajo. No quiero meterle mucho daño a las tropas. Porque... La clave, como dije, es aguantar nada más. Aguantar. Tener control de las minas. Al único que podemos seguir... Mejorar y potenciar es la línea del medio. Para ayudar a Liliyan. Nada más para eso. Pero después las tropas tienen que tener mucha vida. Venga. Venga. Regeneración... Y recuperación puntos de vida. Eso es lo que queremos. Deshabilitar por X segundos. No está mal. Ok. Por arriba me voy a empezar a presionar. Unidad extra. Esto necesitamos también. Vamos, vamos. Te lo mato. Te lo mato. Te lo mato al Samuro, bro. Vamos, oye, Jidan. No, se me muere Liliyan. No puedo creerlo. Se me muere Liliyan. No, madre. Se me muere Liliyan. Se me muere Liliyan. Se me va a morir Liliyan. No me lo puedo creer. Se me va... Le están metiendo... Todo el mundo le están... Es que Liliyan es un tonto, tío. Ay, héroe perdido. Venga, ni modo. Ni modo. Cuando otros sacan Idan... Uy, tiene antihéroe, viejo. Tiene antihéroe el orco. Cuando otros sacan Idan... Viejo, me revientan, bro. Me destrozan. Me aniquilan. Pero yo saco Idan... Y es para que se vaya a morir rápidamente. Es para que se muera el amiguito del bosque. T3, dice. Por ahí. Nadie puede desafiarme, hermano. Nadie puede desafiarte, bro. Tenlo eso en mente. Tenlo eso en mente, bro. Me voy a mejorar un poco la armadura de las... De la base. ¿Cómo van las mejoras de acá? Lo que me interesa es el bloqueo. Como había mencionado. Y... Esto, las de generación. El... Reducción de daño de hechizo. Lastimosamente el Samuro ya ha dominado por el centro. No puedo enviar otro héroe. Me lo va a eliminar. Pero, bueno. Por acá, por lo menos, podemos presionar de a poquito. Uy. Dos segunditos para la mina de oro. Nah. No lo conseguimos. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Samuro vale ver acá. Lo malo es que tiene antihéroe. No sé si era lo correcto enviarle a Idan. Creo que me he precipitado un poquito. Creo que me he precipitado un poquitito. Voy a seguir mejorando igual la base para tener el oro pasivo. Estamos jugando de manera full pasiva. Un tier 3, ¿verdad? Un tier 3, ¿verdad? Tier 3. Tier 3. Tier 3. El nato nocturno. Lo importante es tener la mina de oro. Ya el oro del centro lo hemos perdido. Vale, vamos bien. Yo creo que hasta que llegue la oleada este del nato nocturno, lo vamos a tener a Idan. Por arriba está. Ok, sube a Idan. Maná, piedra de maná. No está nada mal. Ya vamos a entrar al aura de la torre. Vale, menos 51 de daño. Vámonos, vemos la pamela. A ver si podemos meterle algo de daño. 7, 25. Venga, 2, 40. Metemos el daño de acá. Vamos, vamos, vamos. Maten a Idan. Maten a Idan. Maten a Idan, bro. Maten a Idan. Maten a Idan. O la torre. Me sirve llevarle una torre. Me sirve que me lleve una torre. Vamos, 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 vamos. Metenle duro a la torre. No, no. No alcanza el Idan, eh. De que va a aguantar, va a aguantar. Y eso que está con... 1,400... 1,500. Venga, mejoramos esto con el paul. Y... Por acá. Sacamos uno de estos chamaquitos. Y se me muere justo ahora, viejo. Se me muere justo ahora cuando lo necesitaba. Cuando lo necesitaba se me muere. Venga. Venga, sale el ejército por ahí. Vamos a meter un poco más de vida a las tropas. Que es lo que yo quiero que aguante en este momento. Tres y seis, viejo. Tres y seis. Cuatro y dos. Estamos debilidos. Uy, viejo, 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 viejo. No me gusta, no me gusta. No me gusta lo que veo, eh. Cancelamos esto, eh. Cancelamos esto, cancelamos esto. Seis, cinco. Metemos ulti, metemos ulti. Ya, no pasa nada, no pasa nada si... No pasa nada, no pasa nada. Literal, prefiero perder mil veces el mana y recuperarlo, aunque muy lentamente, que perder una base. Que perder una base. Soy sincero, prefiero hacerlo así. El orco está ganando, ok. Pues nada. Perdimos... ¿Qué es importante, eh? Perdimos mana importante, perdón. No tenemos esto todavía. Venga, mejoramos, mejoramos. Cinientos cuarenta y tantos, ciento cincuenta y siete. Podría enviar Iridan por abajo. Pero no. Voy a esperar que se acumulen las tropas, que vayan presionando, que me saque héroe él. Y luego lo envío. Porque en este momento creo que no va a ser posible, la verdad. No va a ser una buena decisión. Lo que yo sí quisiera es que por favor abajo la logren los nagas. En serio que no me gusta que nos presionen tanto. Que estén literalmente nuestra base pegándonos, no me gusta. Vale, dos. Ok. Tenemos más mejoras. Necesitamos que nuestras tropas sean más fuertes. Tienen la bonificación, ¿no? Puntos de generación. Vale, cintos dos, cintos cuatro, cintos siete. Ah, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Con esto más, nos va a ir mejor. Tres noventa y tres. Y la mejora muy pronto de esto, ¿eh? Nos vamos. Cuatro cuarenta y ocho. Vengo de las profundidades, pibe. Investigación finalizada. Venga. Me di mal el tiro, ¿eh? Me di mal. Me di muy mal el tiro. Me di muy mal el tiro. Me di muy mal el tiro. No podemos enviar héroes. No, 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 no. Aquí sí, aquí sí. Oh, no me jodas, no me jodas, no me jodas. Vale, vale, salieron tropas. Salieron tropas a tiempo, ¿eh? Salieron tropas a tiempo. En ambos lados. ¿Cómo me puede estar jodiendo tanto este tipo? Siete veinticinco. Venga, lo voy a... Estoy demasiado tocado. No me gusta estar así la base. Tienes dos puntos de vida. ¿Esto cuánto? Tienes dos puntos de vida. Nivel tres. Reparación nivel tres. Reparación nivel dos. Reparación nivel dos. ¿Cuánto ya tiene el or? Pues el Samuro está haciéndose la plata en el medio. Haciéndose la plata, el maldito. Venga, vamos a poner un poco más de vida a las tropas. A ver si podemos... Esto, deshabilitar. Deshabilitar nos va a venir bien. Tenemos ya la unidad extra. Mirmidón. 10% de... Stunear. De momento no. De ataque, rango. Daño en área. Esto no sirve. Daño en área. El 4. Es demasiado tocado, viejo. No me gusta tener demasiado tocado a la base. Hubiera querido mandar, creo, a otro héroe, pero... Iguidan, bueno, me la tiene que... Me la tiene que hacer. Investigación finalizada. 525. Venga, vamos mejorando. Literal estoy por mejorar a Tier 4 esta cosa. Te lo juro. Te lo juro, mi gente. Recuerden... Ah, por cierto. Muchas gracias a todas las personas que se han estado suscribiendo estos días. Les agradezco un montonazo. En serio, estamos cerca, cerca de los 500. Muy cerca. Y a los 500, bueno, vamos a ir a algún eventillo. Algún directo. Algún mini torneo. No sé. Algo nos vamos a inventar. Pero no. Muchas gracias a todas las personas que han estado suscribiéndose al canal. Estamos muy cerca. Cada vez más cerca de cumplir la meta de los 1000, papá. Pero de momento, 500. Pasito a pasito. Sobe, sobecito. Ok, Tier 3. Venga, reparamos, reparamos, papá. Reparamos, reparamos. 725. Más vida, ¿no? No. Más armadura las tropas. Perdón, las estructuras. 700. Vale. Que se vaya de una vez por todas desarrollando esto. Ahora sí. Empezamos a usar plata. El Samuro aquí, nivel 14, viejo. Con una sola inversión de 1000 de oro, el orco ha conseguido un héroe de nivel 14. Yo he gastado 3000 de oro para que mi guirán sea a nivel 11. Así que solo espero que salga... Salga bien esto. La barba de burra bien. Por el centro. El oro se va a sacar mucho oro. Tiene el mejor adipiaje al nivel 3. Investigación finalizada. Yo me estoy quedando en tier 2. Yo me estoy quedando en tier 2. Investigación finalizada. Vale. 10% de bloquear. 20% de bloquear a daño. Deshabilitar por 2 segundos. El orco está liderando. Vale, héroe. Nivel 8. Contra a un Iguidan. Creo que la ganamos aquí. Aquí estamos peleando en su base. Pero creo que la ganamos. Vale. 6.75. Vamos mejorando esto. Me arriesgo a mejorar esto más. Y esperamos. Esperamos. Nivel 2. Está... El enano igual está en la base. Mira, mira. Por estos 12. El enano igual está en la base presionándolo. Capaz meta ulti el orco. Capaz meta ulti. No estoy seguro. Dispel. Uf. De tres unidades. Esto está bueno. ¿Me envió dos héroes? No, no. Como uno hay una masa gorda de trocas. Por arriba también héroe. Para pam, 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 para da da da. Vamos, nos vamos. Metele más daño, por favor. Las barracones. Esto estaría bueno mejorarlo. Me voy a arriesgar. Voy a mejorar esto. No tengo héroe por abajo. A un nuker. Venga. A esta chica de acá. Tenemos que deber a los héroes. No solamente al... No solamente al Iguidan. Así que yo creo que para abajo va a venir bien este héroe. Y hasta que llegue el otro... Yo voy a tener al Iguida, ¿no? Efectivamente. Ya lo tengo al Iguida. Para cuando llegue el otro ya lo tengo al Iguida. Y aparte voy a tener la magia. Así que está bueno. Soy la espada de la diosa. Vamos, vamos, vamos. 436, 435. Vámonos. 1534, 1546. 16. Ojo, que por arriba... Vale, lo que más me importa es abajo. Abajo no lo puedo perder por nada del mundo. 3, 2, 1, 0. Es héroe a melee o héroe a distancia. No, no me importa. Le vamos a meter esta cosa. Pégale, 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 mano. Pégale. Pégale, pégale. Ahí. ¡Pum! Buen tiraco. Venga, bueno. Más o menos el tiraco. 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 Tocamos uno de estos. A ver si pueden pegarle, viejo, allá atrás. Sería bueno. Ok, por arriba... Metemos el Gidan. Venga, pégale a este. Pégale al Oculet, eh. Vamos, vamos, vamos. Le están pegando. Le están pegando. Tienen que pegarle. Pégale al Oculet. Pégale al Oculet. Pégale al Oculet. No sé qué pasó con el Gidan. ¡No, Gidan! ¡Qué poronga hiciste, Gidan! ¡Qué poronga hiciste, Gidan! ¿Por qué puta se ha bajado? Viejo, ¿por qué se ha bajado el Gidan? No, puto Gidan trolazo, mierda. Puto Gidan trolazo, viejo. No sé por qué demonios se ha bajado el Gidan. No sé por qué demonios se ha bajado el Gidan. Ya, bueno, ya abajo no me preocupo ya. Igual va a subir algo de nivel. ¿Por qué demonios se ha bajado? No, no lo entiendo. No lo entiendo. Te lo juro que no lo entiendo. No lo entiendo por qué demonios se ha bajado. Vale, vamos a mejorar esto en centro a tier 3. A tier 3. Con el tral este voy a intentar mejorar acá. ¡Qué asco el Gidan, bro! ¡Qué asco el Gidan! 4, 3, 2, 1, venga. Bueno, arriba ya nos libramos una presión. ¡Qué asco el Gidan, mano! ¡Qué asco el Gidan! Ok, tenemos una mejora full. Toca meterle las mejoras... ¡Oh, el daño de Aoi! El daño de Aoi. Me estoy enfocando demasiado en las mejoras. Yo creo que voy a empezar ya a subir esta cosa a tier 3. A tier 3 de una vez por todas. Y sacar a Shara. Estoy confiando demasiado en el Gidan que me está resultando todo un trolazo. Me hizo gastar 3.000 de oro. Tenía que subir arriba. No sé por qué. Teniendo un tral... Bueno, teniendo un tral y se bajó todo el mapa. Se bajó todo el camino para ir a pelear contra un héroe casi muerto. Terrible. No tiene honor el Gidan. No tiene honor. Y lo peor es ahora que me va a mandar otro héroe. Y no tengo para defender. Más que a la Tisha que está arriba. O a menos que ya haya... Respauneado, por así decirlo, el... ¿Quién está esto? No puedo fijarme. A menos que ya haya respauneado el Gidan para abajo. Me faltaría brutal, obviamente, pero... Nivel 3. Ya lo tiene tier 3. Ya lo tiene tier 3. No sé si me está ahorrando recursos, ¿eh? No sé si me está ahorrando recursos. Vale, por arriba el... El orco. El orco Perú. Tiene 8 de armadura, viejo. 8 de armadura a su base. Literal, no le hago ni cosquillas. 9 de armadura a su base, viejo. Nivel 2. Venga, vamos bien por ahí, por lo menos. Ok, se le viene oleada gorda. Para el orco. Se le viene oleada gorda. Lady Vash está muerta. Yidan va a morir en cualquier momento. Aquí se la acaba de matar a Tisha. Nivel 10. Al Uriel. Vale, por abajo no. Por arriba pueden ver a Tisha. A ver qué sale, gente. A ver qué sale. Yidan me está decepcionando totalmente. Mira, ya tiene los ítems de... La piedra de maná. El pacto de sangre. Más 25 de daño a Baja Tisha. Y las brujas de... No, menos 8 de armadura al objetivo. 30% de robo de vida. Solamente me lejo. Vale, engano por la izquierda. A ver si las tropas se van para la izquierda. Estaría bueno. Así lo dejamos súper herido. Y no tengo que sacar héroe. Vale, podríamos mejorar esto, pero... Ok, tengo a Yidan por abajo. Me sirve. Tengo a Yidan por abajo. Tengo a Yidan por abajo. No está tan worth. No está tan worth. Vamos a mejorar un poco el daño. Qué asco de partida, mano. Qué asco de partida. Me molesta cuando los héroes hacen lo que se les pega... Lo que se les pega la gana. Templo nivel 3. 1.400. Se viene oleada gorda, eh. Por abajo. Se viene oleada gorda por abajo. Y tenemos dos héroes que nos están rodeando. Arriba Tisha. A Tisha yo creo que la logra contra un Rexxar en base. Tenemos algo de oro. Voy a tener que seguir mejorando esto. El orco tiene al 8, bro. Imagínate. Puseando toda la partida y tiene al 8 la armadura de su base. O sea, imagínate el oro que debe estar sacando. Aparte del... Es que... Ah, Samuro ayudó mucho. Samuro ayudó demasiado, diría yo. Aluriel. Venga, Focus Aluriel. Focus Aluriel. Focus Aluriel. A Aluriel. ¿Dónde está Aluriel? Aquí está. Focus Aluriel. Va, 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 va. Va, 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 va. Venga, Atisha. Va, 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 va. Venga, venga, pégale acá. Pégale acá. El tipo este está loco, eh. Me sigue pegando la base. Pese a que ya no hay bicho de aquí pegar. Pese a que ya no hay bicho de aquí pegar. Le sigue pegando a mi base el tipo este. Viejo, viejo, ¿por qué le está? Chorizo, viejo, le está pegándome. Pégale, pégale, pégale acá, pégale acá, pégale acá. Ay, el oro que me está robando el tipo, eh. El oro que me está robando el tipo. El oro que me está robando el tipo. El oro que me está robando el tipo este. Vamos, y Gidan, nos adelantes demasiado, bro. Nos adelantes demasiado, Gidan. Vamos, reparamos esto, reparamos esto. Vamos a sacar por el medio... Yo creo. Ya que tenemos tanto oro recaudado y dos héroes por los lados. Dios, qué asco me va a ser. Vamos a sacar por el medio a la... A la amiguita esta. ¡Nail before your queen! Vale, dicha por arriba. Tenemos la base muy tocada. Me da ganas de meter la ulti y que empiece a reparar las cosas, pero no saqué la obra de brillanteza, así que... Maná, me va a faltar muchísimo. Vamos, 360 el daño. Voy a mejorar la base, eh. La base, prefiero mejorar la base, Artita. ¿Cómo vamos por el medio? Imagínate que me lo maten a la... Perdón. Imagínate que me lo maten a la Shara a pura unidad, bro. Y solo con un héroe. Imagínate. Que ya está a la mitad de la vida, eh. Ojo. Estamos con Barraca Tier 3 también nosotros. Imagínate, viejo. Imagínate. Porque la Shara no va a durar nada, bro. 2.750 de oro al pedo, mano. Al pedo. Terriblemente manca la Shara. Terriblemente manca la Shara, viejo. Mil de vida. 900 de vida. O sea, literalmente está muerto. Estas cosas no me sirvieron de nada. Oro perdido, bro. Oro totalmente perdido, viejo. Qué asco. Vamos a quejarlo. What the fuck? A Shara... Vale, Jardín nivel 3. Pérdida total de oro, mano. Podría haber hecho otra cosa con ese oro. ¿Qué tengo por arriba? Samuro. Vale, creo que lo voy a tener de nuevo al Illidan ahí. Así que no me... Ay, me saca el Anomalous. Ah, no. Ya perdí. Ya perdí la partida. Ya perdí la partida. Ya perdí la partida. Ya perdí la partida. Si es que no se muere Illidan ya. Y las tropas se van para la derecha. Ya perdí la partida. O se va para arriba el Anomalous. Pero ya perdí la partida. Viene para mi lado y ya perdí la partida. Viene para mi lado y ya... Viene para mi lado. Viene para mi lado, vino para mi lado, vino para mi lado. Ya perdí la partida, ya perdí la partida. Ojo, ojo. Ojo, ojo. 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 Ojo la esperanza. Ojo la esperanza. Vale, vale, vale. Todavía se puede, mano. Todavía se puede. Creo que no vino para mi lado. Creo que no vino para mi lado. Creo que no vino para mi lado. Todavía se puede, todavía se puede. Todavía hay esperanza. Vale, vámonos que nos vamos. ¿Irdan tenemos por arriba? Tenemos Illidan por arriba. Yo creo que lo gana el Samuro. Tendría que. Es un puto Illidan, no mames. Tendría que ganar al Samuro. Vamos. Vamos, tenemos que ganar. ¿Cuánta vida tiene estas cosas? 9 y 6. ¿Cuánto tiene el mío? Que está súper débil. Ok, sacamos uno de estos tipos. Nivel 7, Lady Batch. Por favor, no te me mueras tan rápido como esa Shara que no duró nada. No tiene ni un puto daño de área. No tiene ni un pinche daño de área. Vamos, me lo mato el Samuro acá. La Shara... Lady Batch yo creo que avanza con calma. Paso lento, pero seguro, eh. Paso lento, pero seguro. Vamos a seguir mejorando el daño de las tropas. Quisiera meter ulti de una vez por todas. Smite en el arcano elemental. El enano ya tiene Smite. Qué asco, te juro. Imagínate, nacer con más de 5.000 de vidas. Nacer como un dios, un semidios. En el mundo del survival chaos. Y morir con puro mortal, viejo. Morir con puro mortal. Mira, mira, Lady Batch te aguanta más, viejo. 5 y 8, 5. 9, 6. Venga, estamos casi igual. Venga, el daño de distancia vamos a empezar a mejorar un poquito. Es que no puedo ni siquiera mejorar esto. Porque mejoro esto y es para que se me mueran las tropas, viejo. Venga, mira, cómo no aguanta. Cómo no aguanta mi ejército. Literal, héroes que se mueren al toque. Héroes que deberían limpiar. Mueren súper rápido, mano. No sé qué pasa. Es que no sé qué pasa. Me lanzan una flecha. No sé qué demonios hacen. Y me los matan. Me los matan. Y las tropas no están tan débiles. Me los matan. Mira, 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 mira cómo mueren. Mira cómo mueren mi ejército, viejo. Me sorprende que sigan vivos, viejo. Me sorprende que sigan vivos. Vale, tier 3 arriba. Tier 2. Mejoramos a tier 3. Ay, me mejoro a tier 4 acá. Es loco esto. Venga, sacamos otro héroe. Sacamos otro héroe. Vamos, vamos. Matadlo, matadlo a todos. Matadlo a todos, eh. Matadlo a todos, matadlo a todos. Focus a... A las... A las... A las... A las sirinotas. Vale, a ver. Creo que sí un poco exceder... Excederme y meterle a otro héroe, pero... Eso ya creo que sí más fallo mío. Pero bueno, no pasa nada. Tier 3 acá arriba igual. El héroe, tanto aliado. Ha caído, mano. Ha caído. ¿Cómo regalar oro en una partida? El video, eh. El video. ¿Cómo regalar oro en una partida? El video. Vale, mil novecientos y tantos. Tal vez tendría que mejorar ya una de las líneas de una vez por todas. Acá tengo doble héroe, o sea... Al pedo va a ser mejorado. Vamos a meterle esto. Lo que va avanzando. Por arriba tengo Illidan. Obviamente no. No tengo ni a Shara. No tengo ningún héroe porque lo he gastado todo, viejo. Al pedo. Pues nada, toca enviarle al... Oh, y todavía es un... Un héroe a distancia. Yo creo que va a tocar enviarle a este bicho, pero... Ay, ojalá que se muere. No, tiene mucha ayuda como para morirse. Mil setecientos y tantos. Estoy tomando malas decisiones. Es que de que... Después de que vi morir a... A la Shara tan rápido en el medio, con razón... Con razón en BFA no aguantaba nada la Shara. A ver si acá aguanta algo. O me está obligando a utilizar una ulti. Y es lo que menos quisiera en este momento. Mil setecientos. Vamos, sacamos un bicho. Ya, sacamos ulti creo, eh. Sacamos ulti, sacamos ulti. Sale tropas. Dos mil cuatrocientos. Dos mil quinientos. Vámonos, nos vamos. Un poco de destino por acá. Dos mil seiscientos. Vamos, 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 vamos. ¡Que me lo abren! ¡Vamos, tú eres a Shara! Tú estás re... Destino a Reinar, carajo. Vale. Jodido, yo. Qué jodido. Vale, ojalá Shara aquí pueda subir algo de nivel. Ojalá. Abajo tenemos que subir a tier tres. Igualmente, sí que hay que ahorrar mucha plata. Estoy último. Bueno, tengo harto oro. Cincuenta y un mil de oro. He tenido mucho oro. El problema no es el oro. Es cómo lo estoy gestionando. Y la gorda Helga por el medio. Bueno, a ver, contra un Samuro no está mal. Un Samuro yo creo que le va a dar algo de pelea. Pero una gorda Helga, bro. Treinta y tres, ciento dieciocho. Venga, más escamas. Más escamas. ¿Ha secado la ropita? ¿Ha secado la ropa? Estoy preguntando. ¿Qué tal te... 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 Mejora completada? Preparamos esto. Si me lo lanzas aquí, ya fui, ¿eh? Ya fui. Ya fui. El orco... Bueno, en tier 3. Me lo lanzo en tier 3 la base. Creo que era que lo mejore, ¿eh? Y Anomalous por abajo. Anomalous por abajo. ¿Qué nivel de Anomalous? 9. Nivel 9. El orco ha jugado muy bien, ¿sabes? Y el problema fue de mí. Si en caso pierdo la partida, no tanto... No tanto... Como hemos jugado, sino los héroes. Literal, los héroes... A ver, no sé qué es el nivel 4. Literalmente los héroes han sido... Totalmente... Malos, ¿eh? Muy malos. O sea, se fue al medio un héroe... Que tendría que haber leveado... Y se murió. No duro nada. Ahora por así me va a caer eso. Y estoy obligado a usar escudo de mana. Bueno, le metemos una oleada. Mejoramos esto. Que me vayan muriendo todas las tropas por acá. Mini Smaiden, aventurero, viejo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, que la tropa todavía aguanta, ¿eh? Que es que me lo gano, es que me lo gano. Incluso podría meterle para tomarle su cuartel. Necesito dos. Dos. Reparazado. Podría meterle reparación. Vamos a meterle esto. Meterle esto. Vale, no hay... De momento, vale. Quitamos a la gorda a Helga, que lo maten, por favor. Escudo de mana. Y estamos asinconados en nuestra base en este momento. Y te juro, que si era enviar... Si era enviar... A mi tropa, pero... Sé que iba a ser en vano. Lo que sí quiero enviar es arriba al... Otra vuelta a la... A la Shara. Otra vuelta a la Shara. Nota de estas cosas voladoras, ¿eh? Por favor. Tiempo nivel 4. Que vaya aleviando poco a poquito, aunque sea. Aunque lo terminen matando. Que vaya aleviando. Venga, más daño de área. Por el medio ha ganado el orco. Gracias, señor. Por lo menos algo bueno ha hecho el orco por mí. Yo solo tengo que enviarle héroe tras héroe tras héroe acá arriba. A su barraca. A ver si la logro tumbar, aunque dé suerte. No tengo ninguna magia también. Es un tesoro muy mío, ¿eh? Pero imagínate. No hubiera gastado el oro que he gastado al principio con la Shara. No hubiera gastado el oro que... Bueno, más que todo la Shara y el Illidan que no se fue... Que se fue abajo y... Bueno, en vez de irse arriba a defender al principio de la partida... Son casi 4.000 de oro y algo, ¿eh? Son 3.000 de oro. Casi 4.000 de oro, mejor dicho. Que me hubiera venido de lujo. Literalmente, de lujo. Vale, vamos a meter mejoras de nivel 1. Mejoras de nivel 1. Ya que tenemos al Shara caminando por ahí. Mejoras de nivel 1. Vale, Anómalus por la izquierda. Ojo. Ojo que Anómalus por la izquierda. Ojo que por parte del Anómalus para... Ah, no, lo limpia Anómalus. Es muy buen héroe el Anómalus. ¿Por qué se fue este? Con el jardín sagrado. No sé qué chiqués. Pero le va a caer un gordo por el centro igual. Por eso no estoy queriendo mejorar esto de acá. De momento no quiero mejorar el centro. Justamente por eso. Por los Mognatal. Vamos, vamos, vamos. Que te lo mata, que te lo mata Shara. Nivel 13, bro. Nivel 13, vamos. Vamos, chiquita. Vamos, vamos, vamos. Está ocupadísimo Artita el Anómalus. Está ocupadísimo. Y al menos se le viene Samuro creo que es, ¿no? No, Unstral y el Korgal. Ah, qué asco de a Shara. Ok. Se acaba de ir Anómalus. Tiene 3 héroes para defender Artita. No creo que me ataque a mí. Peor, si se le viene el Korgal y el... Y el Tral. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos por arriba. Que al menos te lo estás matando. Dime que te lo matas por lo menos al Rexxer y luego si quieres muérete. Por abajo, ¿quién va? Qué héroe va, qué héroe va. Que no lo veo. Que no lo veo al héroe. Ah, vale. Saca el Oculet. 22. No está mal. Oculet 22. Creo que no está nada mal. Vamos a seguir mejorando las tropas. Ocho. Nueve. Ok. Ya tenemos el Ojo de Sargeras. Que nos da... Más 10 a todos los stats. Vamos ahí de Ambrocha. Vamos, vamos. Que la logra, viejo. Eres un... Eres casi un dios, viejo. Eres casi un miniboss. Eres un miniboss, loco. Eres un miniboss. Eres un miniboss. Vale, Shara acaba de morir. Pero se llevó al... Se llevó al... Se llevó al... Al... Al tanque. Se llevó al Rexxerín. Soy un trabuco, enano. La mejor arma del mundo. Capaz de volarte los sesos de un tiro. ¿No crees que tienes mucha suerte? Soy un espadre de Dios. Ojo, ojo, ojo. Que por arriba le está caendo. Le van... Vijo, va a ganar el orco. Va a ganar el orco. Va a ganar el orco. Que no puede... No está logrando desviar, eh. No está logrando desviar el daño. Va a ganar el orco. Tres, dos, uno... ¡Pum! Adiós la base. Adiós la base. Este ya está muerto. Este... Nueve de vida. ¿Qué haces con nueve de vida, mano? Doce de vida. ¿Qué haces con doce de vida? Este ya está muerto, hijo. Ya está muerto esa cosa. Está reparando. Estoy intentando reparar la base, pero... Tres mil de vida repara, creo, esa cosa. Tres mil de vida repara. El problema es que va a perder muchas cosas a la vez. Está casi muerto ahí. Vamos, vete para la izquierda, tal y son. Se me vienen dos héroes, viejo. De modo, toca enviar a la Shara de nuevo. Y por arriba le envío al Illidan. Por arriba al Illidan. Ha llegado su hora. Ok. Le choqueo maná al Ocule. Y nada, esperemos que Illidan logre presionar lo que tiene que hacer, ¿no? Nueve de vida. Diez de armadura. Nueve. No estamos mal. Hay que esperar. Por el medio le va a empezar a molestar el... Ahora el fuego, el vacío. Soy el único que ha perdido una barraca. Soy el único que ha perdido una barraca. Pero no es tan malo, ¿eh? No es tan malo. No es tan malo. Podría intentar bajarle esta parte de acá. Literal, le puedo bajar eso. Y me deshago totalmente de una molestia. Es innecesaria. Ok, venga. Sacamos a la Shara. No te comas el daño. Quita. Eres rango, bro. Eres rango, Shara. Eres puto rango, amiga mía. Eres puto rango. Venga. Vamos que la logro. Son dos héroes. Y no me hay que utilizar ulti. Porque si no, me enputo. Vamos, son dos héroes. Tienes buena cantidad de tropas. Haz lo tuyo, chiquita. Haz lo tuyo. Venga, te voy a mejorar las tropas. Tienes degeneración de vida acá. Buena degeneración de vida. No cualquier cosa. Vamos, por la izquierda el enano. No sé si era lo mejor, ¿eh? Gastar... No, no. Le va a meter Korgal por el medio. Por la izquierda el del orco. Yo literalmente estoy casi... Otra vuelta se va a morir a Shara. Otra vuelta se va a morir a Shara al pedo. Mano, otra vuelta se va a morir a Shara al pedo. Dime que no, ¿no? Vale, 550. Vamos mejorando esto. Reducción de armadura. Estaría bueno meterle eso. 25 de rango. 50 de rango. Más velocidad de ataque. Vale, le salió el Korgal. Todavía no. Todavía no. Porque está en el medio del anomalus. Yo creo que se va a quedar buen rato, ¿eh? Buen rato. Vamos, Yidana está bien. Vamos a mejorar lo que no nos cuesta tanto. Simplemente para tener algo de oro en reserva. Vamos a Shara. Porque está hecha mierda la Shara. La Shara no dura nada, viejo. La Shara no dura nada. Está hecha triza la Shara. Venga, 47 minutaco de partida. Gente, muchas gracias por las suscripciones y los likecitos. Comentarios que van dejando en el video. Y gracias a todas las personas que se han estado suscribiendo estos días. Se les agradece un montonazo para la miniatura. Se les agradece un montonazo todo el apoyo que están dando al canal. Vale, 1500. Vamos a mejorar más la vida de las trocas. Por lo visto es nuestro fuerte. Vámonos. Está súper tocadísima la Shara. El Anomalous lo smitearon, ¿no? Lo smitearon al Anomalous. Porque no lo veo. No lo veo al Anomalous. 26 el Iidan. Vamos bien. Ok, me envía Zamuro. No creo que me envíe más tropas. Te soy sincero, no creo que me envíe más ejército. Súper defensivo, ¿eh? Súper defensivo. Por la barba del Muraco. Por la barba del Mandaco, venga. Esto también tengo que empezar a mejorar. Quemar mana. Su magia de los Naga no me gusta. Si te soy sincero, no me gusta mucho. Es sacar un debuff contra Orcos viene bien. Pero después el otro de las otras cosillas como que no son la gran cosa. 21 contra 26 y me vas a decir que te va a ganar el Samuro, Iidan. En serio. 21 contra 26 y me vas a decir que te va a ganar el Samuro. Viejo, yo confiando en ti. Tremendo. Ah, bueno, es que tiene también esto, ¿no? Me olvide. Bueno, bueno, bueno. Me callo, me callo, me callo. Me callo, mano. Me callo. Ok, me envía por ahí héroe, Anómalus. Reparar. Esta sigue reparando la base. A lo más que pueda. Literal, le saca un Corgal por el medio y ya fue el Elfo. Ya fue el Elfo. Le saca un Corgal por el medio. Y el Orco se libera de dos líneas. A mí ya me ha jodido. Vamos, Charita. Por lo menos bájalo hasta la mitad, chiquita. Yo te quiero. A Shara, yo te amo. No quiero que me trolees. Por favor, no tenga miedo. Venga, 30 segundacos. Vamos a sacar esta de acá. Una de las dos. No, no le peguen acá. No le peguen acá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Pégale acá, pégale acá, pégale acá, pégale acá, pégale acá. Vale, me lo he terminado tumbando esto. Me lo he terminado tumbando. Eso no me gusta. A ver si podemos... Vamos. Avisinamos un poquito acá. Las tropas vayan viniendo. Se vayan acumulando. Bueno, reparamos. ¡Pam! Para, pa, 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 pam. Para, pa, 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 pam. Para, pa, 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 pam. Investigación finalizada. Puedo meter ulti, ¿eh? Para defenderme. Mete ulti para defenderme. Me tengo que ir para defenderme aquí abajo. ¿Pero va a matar a Tisha? No mames, ropa. No mames, no mames. Venga, pa, 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 pa. Tengo dos héroes abajo peleando, así que... Tendrían que lograrla, ¿eh? Incluso me la ganan de enviar tres. Vamos, Idan, Idan la rompe, digo. ¿Cómo la hace el Idan, eh? ¿Cómo la hace el Idan? Vale, por arriba vamos a recuperar algo de presión. Vamos, Idan. Idan la hace, dijo. Idan se la puso... Lo puso en cuatro la elemental, loco. Lo puso en cuatro la elemental. Vale, corta el por izquierda. ¿Qué tenemos por el centro? Ok, dos héroes del elfo. Por izquierda nada. Viejo, no me ataques a mí, por favor. Por favor. No sé quién le metió la ulti. Seguro que no sé a quién le metió la ulti. Pero si le metí acá, lo jodí ahí al elfo. No sé a quién le metió la ulti. Creo que fue al enano. Perdí todo a mi torri. Vale, voy a mejorar todo esto una vez por todas. Esto de acá. ¿Cómo puedo volarte los sesos de un tiro? Tienes mucha suerte. Vale, tengo a Shara. Podría volverlo a enviar por arriba, pero... No estoy seguro. Vale, un smiteazo al ogro gigante. Le va a caer la gorda a Helga y yo le puedo enviar a la Shara. Si le envío la Shara y logro tumbar esto... Sería feliz. Sería feliz porque le voy a empatar. Bueno, ni tanto. De mi tier 3, del tier 4. Ultimate weapon. ¿A quién, a quién, a quién, a quién, a quién? Uy, lo tiene tocadito. Lo tiene tocadito, viejo. Lo tiene tocadito. Lo tiene tocadísimo. Pararararararán. You just have the purple win. By the way. Venga. ¡Tú eres a Shara! Estás destinada a reinar. A reinar nada, dijo. Porque te me muertes rápido. Era una... Una heal. Ork hat anti-hero. Esta se me llama en más de más. Viejo, ¿por qué se puede unir? Se me lagó a mí. Vale, vale, vale. Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo. No estoy muerto. No estoy muerto, no estoy muerto. Pero vamos a ver si podemos chupetearle aquí y maná a alguien. Sería bueno. No sé si el tipo ha enviado... Vale, Anomal. Uno, dos. Tres, cuatro héroes. Acabo de perder las baracas de arriba. Vale, le voy a chupetear. Voy a aguantar, voy a aguantar, eh. Voy a aguantar. A ver si puedo... Súper armadura, viejo. Súper armadura. No le voy a poder hacer nada ahí. No le puedo hacer nada. No le puedo hacer nada. A ver si le podemos joder al Tral un poquito. A ver si le podemos joder al Tral un poquito. Y si puede lograr la Eligidan acá. Y le puede lograr Eligidan. Arriba lo han tumbado al pobre enano. Abajo lo van a matar al enano igual. El Anomalus este... Se lo elimina, eh. Se lo pulmina. Puta, le viene re bien el orco, eh. Una gorda de Helga. Mira el oro. Viejo, esto debe estar nadando el oro. Debe tener como para 20 piedras. Literal, como para 20 piedras. Ya me envía a Korgal. Ya lo veía venir. Venga, se murió uno de mis héroes. Esto aguantó normal. Por el medio le van a caer en cualquier momento dos. Nivel tres el Korgal. Ni siquiera tiene buen nivel, pero... Ya con... El Korgal es Korgal. El Korgal es Korgal. Y aparte con antihéroe... Mi héroe es un chiste ahí arriba. Me envía uno T4. Ok. ¿Qué tenemos por acá? Creo que va a mandar a Shara de nuevo por abajo. Por arriba le va a caer todo. Por abajo están los tres héroes. Tiene que sacar a la gorda a Helga. No sé si tenga el mana. Bueno, mejor he hecho el oro suficiente. Para mandar una gorda a Helga. Va, tiene para la gorda a Helga. Para arriba nuevamente. Korgal para mi lado. Tengo a Shara para abajo. Ok. Sacamos mana. Mejor dicho, sacamos mejoritas. Quiero gastarme el mana netamente para... Gasto esto. 3200. 2350. Vale, todavía tengo. 2750. Algo que me cuesta barato. Todavía no, ¿no? Ok. Tenemos a Illidan para arriba. Illidan yo creo que le aguanta el Korgal tranquilamente. Vale, sacamos al Illidan. Sacamos Illidan. Le aguanto lo que tengan que aguantar. Para abajo a Shara. Ve que para abajo... Uy, no, hija de puta, hija de puta, hija de puta. Hija de puta, hija de puta. Se fue para toda la huevona. Se fue para toda la huevona. Se fue para toda la huevona. Se fue para toda la... Se fue para toda la huevona. Se fue para toda la huevona. Se fue para toda la huevona, ¿eh? Y voy a perder todo. Voy a perder todo porque se fue para otro lado la huevona de la Shara. Viejo, qué asco los héroes de los Naga, güey. Se van para donde no tienen que ir. Se van para donde le sale el orto, viejo. Ya con una... Esto me cae el gordo. Ese gordo se murió, ¿no? Se murió el gordo. Se van para donde le salen las pelotas, viejo. Y ahora que saquero en vez de mejorar la... Váyanse para abajo, güey. Váyanse para abajo. O para arriba, no sé. Ya me da igual. Y se van a ir para el centro. Bueno, la Shara ya se va para arriba. Me da una rabia, gente. Me da una rabia, ¿en serio? No entiendo por qué se fue arriba. Tenía más cerca aquí a las tropas. No, no, Red... Eh... ¿Qué es el or? Red and Force. Serios, Lord. Vale, le vi a Anomalous. Está como loco el enano igual. No, no entiende qué está pasando el enano. No entiende qué está pasando el enano. Venga, no tengo héroes tampoco para defenderme ya. Tiene que morir el Illidan. Tiene que morir la... Illidan no. La Tisha, no. Tienen que morir todos, viejo. No tengo héroes. Me jugó mal esta Shara. Me traicionó. Y las tropas igual. Yo le estaba dando focus. Focus a la unidad, eh. Ojo. Ojo que no se diga. Le estaba dando focus al héroe. Y las tropas pegándole a la base. Las tropas pegándole a la base. Acaba de perder Bot. Va a hacer pelea entre el elfo y el orco al final de cuentas. Me envía otro Korgal. Por la izquierda la gorda Helga ya está en las últimas. No hay nada que pueda hacer. Metemos ulti. Bueno, metemos mejora, mejor dicho. Y pues, nada. Nos vamos a quedar sin mejoras. Acá puedo sacar tropas. Pero... ¿De qué me sirve sacar tropas? Acabo de perder la fortaleza. Illidan mamahuevo, viejo. Illidan mamahuevo. Se va por el medio. Donde... Donde nadie lo necesita. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira los lagartos estos de mierda! ¡Los tres! Vale, vale. Los cuatiles estos. Cuatiles, cuatiles, cuatiles. Pero entonces salió a achar a la manca. Acaba de caer. A achar a la manca. Acaba de morir. Por arriba, la gorda aquí le ganó. No hizo ni cosquilla. El antihéroe está muy bueno para el orco. El antihéroe le va muy bien para el orco. De por sí el orco ya tiene unidades fuertes. Pues nada, no tengo ni para... Para nada. Que vaya mejorando esto. Me tumbaron la torre. Me tumbaron la torre. Eso más. Ha habido tanta tropa y me tumba la torre. Vaya partida del orco, mano. Vaya partida del orco. Vamos a pegarle aquí, boss. A ver cuánto aguanta la base. 15 segundos para héroe. Illidan sigue vivo, el bobo. Cuando quiere aguanta. Cuando no quiere, se muere al pedo. Y yo creo... Que la va a terminar ganando. Uy, se ha recuperado toda la vida. Se ha recuperado toda la vida, mano. Yo creo que la va a terminar ganando el orco, eh. Y le estoy sincero, yo creo que va a terminar ganando el orco. ¿Qué me trajo por acá? ¿No, Malus? No. Es el chamato. Se pierde un poco más de vida la base. Salen tropas. Enviamos... Héroes. Enviamos a ver, enviamos a ver. Vale, te vas por abajo. Ok. ¿Qué puedo decir? Vale. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. ¿Por qué le está pegando a la base? Cuando la base le vale poronga literalmente lo que está haciendo el corgal. Nadie lo entiende. Vamos a pegarle al óculos, vamos a pegarle al óculos de acá. Vamos a pegarle al óculos y sacamos otro héroe más. Aguantamos, aguantamos lo que se pueda, carajo. 23 segundos y le metemos ulti, papá. 23 segundos y le metemos ulti. ¿Sabes qué le meto por acá ese podercito? Y ya está. He gastado todo el mana y me voy a morir a los pendejos. Ah, igual silenciado, así que estaba bueno. ¿Ya se murió el Arta? ¿El Idan? Sigue peleando el Idan. 107 segundos. Estamos aguantando con una base y una torre. Estamos aguantando con una base y una barraca. Literal, no sé cuánto más vayamos a aguantar, ¿eh? No sé cuánto más vayamos a aguantar. Acaba de perder toda la partida el enano. Que se andaba quejando todo el chat, todo el día. Mira, 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 el enano. Quejándose, quejándose. Déjame, pita, estoy haciendo calor. Dale, por favor. Estoy sudando, güey. No, me lo va a terminar matando esto, la base. Me lo va a terminar matando la base. 37, 36, venga. Vamos, vamos. Acaba de morir, acaba de morir. Acaba de morir, acaba de morir. ¿Por qué se está huevada? Bueno, me quedo sin mana, ¿eh? Me quedo sin mana. ¿Se murieron? Ah, se murieron los héroes. Nah, ya, ya valimos. Vamos. Adiós, todo para su casa. No sé cómo sobreviví a esta cosa. GG. Qué triste, gente. Qué triste. Vale, no sé si quedarme para ver el final de la partida. Yo creo que sí. Pero de todos modos, gente, bueno, ya saben. Gracias por los likes, comentarios, todo el apoyo. Literalmente, gracias. Bueno, oro para el orco. Yo creo que eso tiene bien merecido, ¿no? Que me termine matando la base. Listo. Ya está. Illidan terminó traicionándonos dos veces. Ashara fue literalmente el peor boss de la partida. No importa el nivel, no importa el momento. Fue el peor de la partida la Ashara. Literal. Y el Illidan, pues, lamentable también, ¿no? Illidan lamentable. No cumplieron su rol. No se ganaron el sueldito. No se ganaron el sueldito. Bueno, mi gente, yo me desped... Bueno, no me voy a despedir. Si no, simplemente los que quieren cortar el video, bueno, ahí está. Si no, voy a seguir viendo lo que pasa. Y yo creo que va a ganar el orco. El orco la tiene mejor, ¿eh? Este tiene reparación de estructuras. El orco tiene para meterle nuques. O sea, daño directo a las estructuras del rival. Como que se... Como que se contraean, digamos, ¿no? Se podría decir. Pero quien la tiene mejor es el orco. Porque una vez que lleguen las tropas, le bajen la mitad de la vida suficiente, mete la nuque y ya está. Chao. Mira, 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 mira. Cómo le traiciona, hijo. Cómo le traiciona. Cómo le traiciona. Y se lo piensa todavía el tral. Se lo piensa el tral. Venga, dos héroes. Samuro. Samuro. El Rexxar. Tiene antihéroe. Le aguanta normal. El problema es la izquierda. Que no tiene... No sé si tendrá al gordo. No sé si tendrá al gordo. Y aparte está... No sé si tendrá al gordo. Sería bueno que seque al gordo, ¿eh? Recórgalo. Mini Smite, el arcanista. Vale. Se deshace uno de los héroes. Samuro está aguantando más o menos. La presión potente, viejo. No sé. Los natos nocturnos. No recuerdo que fueran tan fuertes. Venga. Sale el gordo. Sale el gordo de Korgal. Le empieza a pegar al Anomalous. El Anomalous no es nada. En este momento... Mira, tiene menos... Menos 413 de daño. Imagínate. Menos 413 de daño. Va a caer en cualquier momento el Anomalous. Van a bajar. Literalmente... Uy, ¿están enviando héroe? Oculet por... Oculet... Aluriel. Ojo, que está enviando todos los héroes. Uy, están muy tocados. Samuro y Rexar, ¿eh? Para que el Oculet esté con antihéroe en la base. Nos ha dejado muy tocados a los héroes. Demasiado. Ok. Se vienen 3 héroes. Por la parte de abajo, bro. Se vienen 3 héroes por la parte de abajo. No sé si tendrá... Para responder... Vale. Y Samuro por la izquierda. Samuro por la izquierda. Que acaba de morir, yo creo, en este momento. Rexar está al toque. Así que tarde o temprano se nos muere. Thrall por la derecha. Asesino contra asesino, ¿eh? Bueno, asesino contra luchador. Aluriel contra Samuro. ¿Quién ganará? Mientras tanto, por el medio... Presiona el Korgal. Y el Thrall. Por la parte derecha. Por mi cadáver, hijo. Por mi terreno de mi cadáver. Por el terreno donde se encuentra mi cadáver. Y el 3 tiene maná para recuperar. Para meter ulti. Tiene todo... Ah, no, va, va, va. Tiene 4. Tiene una fuentecita. Que yo creo que le debe estar haciendo trabajar a full a la fuentecita. Pero debe tener oro. Supongo que debe tener oro el... El Nato Nocturno. Por la izquierda de estos dos héroes. Yo creo que se lo van a matar, ¿no? Al Samuro. Es un luchador. Y el otro creo que es un Disabler. O algo así se llama. Creo que se lo matan. Y aparte hay buena cantidad de tropa. No, no. Bueno, no sé. Estoy dudando. Estoy dudando. Estoy divagando. Korgal por abajo. Ojito, ojito. Korgal con... Bueno, Rexxar con un muerto viviente ahí. Con un muerto viviente. Con el Rexxar, el cochinote. El cochinote de las bestias. Escudo arcano. Para que aguante, bro. Para que aguante. Le mete héroe. Anomalous. Lo fulminan a Rexxar. 28 contra 21. Creo que termina perdiendo el Korgal acá. Creo que termina perdiendo el Korgal. Era que escoja yo también el... La varita. La varita desde generación de Mana. Y así no me iba con el Skull de Mana. Me iba con lo mismo que fue él. ¡Uh! Dijo, ¿qué tienen los... ¿Qué tienen los gatos nocturnos? Que eliminan, hijo. Deshacen. Derriten a los héroes como mantequilla. Literal. Vale, arriba logra ganar Samuro. Pero apenas. Contra dos héroes. Bueno, no está mal. Contra dos héroes. Abajo Thrall. Por el medio se le vienen tres héroes. Y por la derecha, pues... No sé qué vaya a hacer. No la tiene muy bien el... El orco. No la tiene nada bien, ¿eh? Bueno. Esto es cuestión de tiempo también. O sea, va a llegar un punto donde ya no van a poder sacar bosses. Eso sí, el oro que el orco debe tener es infinito. Pero va a llegar un punto donde ya no pueden sacar bosses por el CD. Y... Literal, el que mande el último boss... Va a ser quien va a ganar. El que mande el último boss va a ser quien va a ganar. Vale, quedemos por aquí Thrall. Ahora yo creo que se lo va a eliminar esta barra. ¡Uy, viejo! Vale. Orco, hermano. Métele acá. Métele acá, bro. Métele acá. Y gana la partida, viejo. AFK. Dice... No. ¡Libera a la bestia! Ult on... Eh... Uy, qué pasó la... Ult lift barrack. Mira, 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 mira. Ya, bueno, ya. Hay que ayudarlo al orco igual. Hay que ayudarla. Hay que ayudarla. Terrible. Bah, ya ganó el orco. Ya ganó el orco. Acá, mira, Korgal. ¿Y quién más está? ¿El... Samuro? El Rexar. Korgal y Rexar. Con antihéroes y todo. Voy waiting for some action from him, but ok. Nah, es un rartudo. Dice, está... Mira, por acá dice el orco. Estaba esperando por más acción de parte de él, dice. Pero ok, dice. No, red, purple, cedro, lee. Papá, lo que se quejaba el enano. Va a ganar el orco. Va a ganar el orco. Well played orca. Orc. Orc. Ya no tiene nada. Ya no tiene nada el... Nato nocturno. Viejo, esta partida... Una hora. Literal, una hora. Antihéroes late game winning. Yep. Was... Good... Choice. No estará bien escrito. Fue una buena elección. Una elección fatídica. Oh, good pick. Good. Bonus pick. No sé. Bueno, se entiende, se entiende. Venga, no me vuelves por la derecha. Sin apoyo de tropas. Por el medio se le viene el Korgal. Y el... Rexar... Oye, viejo, pero... Si baja mucho, ¿no? Bajan muchísimo las tropas. Venga, viene Zeral. A apoyar. Por la izquierda, Samuro casi muerto con 700 de vida. No sabía que le afectaba esto a él, Samuro. Retalación. Ah, no, no. Creo que no le afecta. Acá en realidad... Voy a ver y ataque en viejira. Vale. Para, pam, para, papapapam. Ríndete, amigo mío. Vale. Va a pelear hasta lo último que se pueda el... El Elfo. El Nato Nocturno. Pero por la izquierda, yo creo que era totalmente innecesario. Ya lo habían controlado tus tropas. Son bastante fuertes. Y ahora por el medio no tienes nada. Podrías haber sacado tres hermos. Solo tienes uno. Escudo. Que no creo que te sirva demasiado, la verdad. ¿Cómo aguanta esta cosa? No creo que le sirva demasiado al escudo. Están bajando de muy poquito, muy poquito, pero... Y últimas creo que acaba de meter. Creo que acaba de meter último. No, no. No metió. No metió ahí. Lo que le bajan, bro. Lo que le bajan, papá. Lo que le bajan. De uno en uno. Pero bajan tan rápido que parece que estuvieran... Imagínate si no tuviera escudo. Esto cae al toque. Si no tuviera escudo, esto cae al toque. Vale. El X se va por la otra línea. No tiene héroes. No tiene oro, yo creo. Lo que más le ayuda al orco es tener oro. Vamos, 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 vamos. Acabé tercero yo. Por cierto, gente, muchas gracias por los líquidos comentarios y por apoyar al canal. Ya estamos cerca de la meta. Se les agradece un montonazo. Y recuerden, lunes, miércoles y viernes, videitos del Survive al Caos a la misma hora por el canal. Y acaba de salirse de la partida. Gana el orco Gigi. Gigi. Jue el play orc. Un orco, desgraciado. Un orco de Mordor gana. Bien jugado. Gigi bebé, dice. Pues nada, mi gente. Me despido. Ya sabemos quién va a ganar. Yo creo que va a ser innecesariamente Bebby al final. Así que nos vemos hasta la próxima. Y, pues nada. Llegamos a los 500 y vamos a hacer algún tipo de especial o alguito, ¿vale? Justamente todo por YouTube. No creo que le meta por Twitch en este momento. Así que nada, mi gente. Nos vemos hasta la próxima. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.